Sale pues mi gente, aquí ando con mi compa Paco Pacas enrolladas, como no Puro R Records, ya se la saben A la base de Corridas hoy dice ¡Márcale compa chí! Para comenzar Y sus versos ya con papel, pluma en mano Todos juntos cosorreando Vamos a fumar, galleto de calidad Pa' mi mente despegar Su estrés me quitará Siempre puestos pa' chamblar Y su centro radical Los Ángeles, California Le recien su memoria Corridos pa' bailar Sus ojos retumban El ambiente no se acaba Que siga la desvelada ¡Al huevo! ¡Al huevo! Doble cargadores Para los traidores del mapa y de borras Y Brown iniciacional Cargada pajada Siempre preparada Cachazorón diamantada Expansiva la bala Pa' casar enrollada Para intercambiar Los goles Siento anotado Billetito acumulado Corridos pa' bailar Sus ojos retumban El ambiente no se acaba Que siga la desvelada ¡Ay, qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro!